Diablo 3 Reapers of Souls Ya exploramos todas las criptas que había por aquí Así que ahora nos dirigimos hacia el herrero Vamos a ver Exacto, tenemos que regresar con el Haunted Wolf A la nueva Tristan Y ahora tenemos que ir... ¿Dónde está este? Aquí está, míralo aquí Encontraste la corona, te soy sincero, no pensé que volverías con vida Ah, debo repararla, no será muy difícil Me gusta volver al taller Toma, resplandeciente como el día que adornó al Rey Negro Necesito ocupar la cabeza en algo más que forjar espadas Quiero darle significado a mi vida Entonces serás mi aliado Las armas que forjes servirán para purificar estas tierras Madre mía Lanzestaca, entusiasta y diente Tenemos a este De nuestro lado Un artesano Yo pensaba que era un herrero o algo, pero es un artesano el cabrón este Eh, vamos a ver O sea, aquí se pueden mejorar las armas A ver, forjar armas Eh, desguazar ¿Qué coño es desguazar? Me imagino que es quitarle la forjadura al arma, ¿no? Vamos a ver Entonces vamos a ver Que tenemos aquí Eh, que sea Vamos a ver El inventario Esto me sube defensa Espera, lo quiero Ahí Eh Aquí no tenemos nada de mi interés No identificado Ok, vamos a identificarlo, ¿no? Dice presiona el cuadrado para identificar Oh, pero me baja daño Me sube 3 de defensa Eso sí Un más 9% de daño Para habilidades de veneno Más 20 de vitalidad Más 14 de resistencia ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Tiene demasiado atributo para rechazar eso Así que Me lo pongo Perfecto Entonces aquí tenemos Eh 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 19 de daño A ver Estas son Oh, esto es como una segunda arma Mano secundaria Mmm 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 No, 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 no Todo esto me baja daño Eh Anillo Todo esto Eh Hay cosas que me suben defensa Pero no me interesan Tengo 15 mil de oro Así que vamos a ver Qué podemos hacer Con este artesano nuevo Eh Ok 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 Hay cosas que O sea Vamos a ver Por ejemplo Con Con los guantes Un ejemplo ¿Verdad? Cogemos estos guantes Que no sirven para nada Y lo vamos a Tirar a la basura Por ejemplo Ajá Tiramos este otro a la basura Eh Espera O sea Decimos que esto es basura Basura Pero Ustedes me dijeron Que O sea Al tirarlo a la basura Se podía No sé Déjame ver Déjame hablar con este Por ejemplo Aquí no se puede Espera 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 Esto es para hablar La X es para hablar ¿No? Háblame de tu abuelo El canciller del rey No hay mucho que contar En esa época Vivía en Caldeum Con mi padre Sé que mi abuelo Se quedó en Tristram Hasta el final Para salvar gente No sé si dio resultado Pero eso fue lo que pasó Cuando el rey esqueleto cayó Mi abuelo moría A causa de una herida de espada Tenía la corona consigo Para protegerla Un acto de valor Me alegra saber Que había un cuerdo Entre tantos dementes Vamos a ver Ahora cuéntame de Mayra Es bueno verte de regreso En la forja Herrero Hay trabajo por hacer Nadie lo hará por mí Es verdad Pero también necesitamos Gente que luche No Este es mi oficio Y soy el mejor Te haré las armas Que necesitas Para matar Hasta el último demonio Trato Ok pues vamos a ver Que este tiene De A ver Vamos a ver Que podemos Mejorar A ver Vemos Varias Ranuras Aquí Vemos armas Armaduras Desguazar Objetos 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 Para desguazar O si desguaza Un objeto Lo destruirás Definitivamente Obtendrás Materiales Eso O sea Yo andaba Buscando algo Para Como se dice Para Que digas Reciclar O algo así Pero Me imagino Que ellos Le llaman Desguazar Así que vamos a ver una cosa Tenemos lo de reparar aquí Ok Solamente quiero reparar las cosas que tengo equipadas O sea, ok, pues me está dando Ok, ok, ok Antes que nada, déjame mirar en el inventario A ver que en verdad no necesito Básicamente Básicamente nada de lo que no tengo equipado necesito Así que vamos a no rompernos la cabeza Desguazar Vamos directamente aquí Y vamos a desguazar todo lo que no tengo equipado O sea, lo que tengo equipado me lo va a decir O no me lo va a poner ahí Pues sabes qué, vamos a desguazar todo esto Transformar en materiales de oficio A ver, a ver, a ver Me estoy adaptando lo que Objeto recibido Pues recibí algo raro ahí Vamos a seguir desguazando Transformar, ok Eso es Todo esto, nada de esto necesito en verdad Espero que no esté cometiendo un error con las cosas Lanza Lanza Estaca Entusiasta Ok, sí Todo esto Todo, todo, todo Esta no Esta armadura no Porque da bastante defensa Y no sé cuándo voy a necesitar esa defensa O sea Lo otro lo estoy destruyendo Rapidísimo Espero que no esté cometiendo un error Ok, lo voy a hacer un poquito más rápido Ahí Ok Objetos recibidos Ok Pues desguace casi todo Ok, entonces ahora Tenemos la opción de reparar Estas son las armaduras que llevo equipadas Como nuevo Ganaste un trofeo Me dan trofeo por eso Eh Reparar todo El costo es 69 De oro Reparar O sea Esto ya no está equipado ¿Para qué lo estoy reparando? Eh Oh, sí Sí, sí, sí Todo lo que está equipado Me lo está poniendo ahí Ok Bien Y ahora tenemos otro Que es entrenar Entrenar Herrero nivel Ok A este lo entrenamos Entrena a tu herrero Para aprender nuevas fórmulas Ok Pantalones de montar De piel de aprendiz Nivel 8 Necesario Vamos a ver ¿Y qué cobra este Para que le entrene? Mil de oro Ok Vamos a entrenarlo Ajá Guantes de piel de aprendiz Eh Recompensa Ok Él me da cosas Cada vez que lo entreno Vamos a entrenarlo de nuevo Ahí Vamos a subirlo a nivel 2 ¿No? Espera Oh Es que uno puede elegir Las recompensas Que él te da Eh Eh Pues dame Eh Nivel necesario 9 Dame este arco Ahí En esta parte me da Manto de cuero de aprendiz Cinturón de cuero de aprendiz Vamos a ver los detalles Espera 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 Que no Me salí del menú Eh Ver detalle Y No quiero cerrar Ok Lista Ok Ah 27 De armaduras Vamos a ver Dame esto No sé qué es Pero dámelo Ahí Ahí Y Aquí Déjame ver Nada de esto puedo usar Dame cualquier cosa Que yo lo destruyo Lo voy a entrenar Hasta que suba a nivel 2 Ahí ya está Ornalero Entrena Oja Recompensa a un patrón Bien Ya está en nivel 2 Pero ya no se va a llevar Mi oro Este pendejo Así que Vamos a ver El inventario A ver qué tengo nuevo Porque Me da que tengo nuevas cosas O va a ser que no No Porque como Destruí todo Pues no voy a tener mucho Eh Déjame ver Desguasar ¿Qué puedo desguasar ahora? Solamente esto Eh Armaduras Guantes de piel De aprendiz Oh pero espérate Esto se lo pongo a él ¿Cómo va la cosa? Oh sí Eso lo tiene él equipado Eh What Pendejo Las recompensas Se la estaba llevando Él Mira Tiene las cosas Equipadas Mira Ok Yo estaba eligiendo Las cosas que no eran Entonces O sea Para este Yo elegiría Armas diferentes Porque A ver Cinturón de cuero De aprendiz Ajá Nivel necesario Nueve Blah 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 Y este ¿Qué nivel es? ¿Cómo yo sé el nivel Del señor este? A ver Las armas Eh Es que no Este es el menú mío ¿Por qué lo presentan A él? Qué confusión No 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 Es que estoy confundido A ver Arco celador Del aprendiz Estoy confundido Porque no sé Si lo que me está mostrando Si lo que me está mostrando Es el menú de él O mi menú Eh A ver Pertenencias del herrero A ver ¿Qué tiene? Querido Edric No desesperes Mi amor Hiciste todo lo posible Lo que vivimos Si compartimos juntos No puede traducirse En palabras Pero El destino es cruel Necesitan de tu fuerza Para acabar con los horrores Que acosan este mundo Mi Último deseo Es que no pierdas el rumbo Con cariño Mayra Ey Artesano Mayra te quería, eh Te quería mucho Pero lamentablemente Forjar armas A ver Es que Artesano Ok Vamos a hablar con él A ver algo A ver A ver A ver Entonces me muestra Al artesano este ¿Verdad? Eh Porque estoy un poquito Confundido A ver Qué es Lo que O sea Estas son las cosas Que yo tengo Equipada Tengo entendido ¿No? Entonces Si yo la quiero Por ejemplo Digamos que yo Quiero reparar Estas son las armaduras Vamos a ver las armas Si yo quiero reparar Mi arco Por ejemplo ¿Dónde está? Este Eh No, 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 no Espera, espera, espera Es que no le quiero Comprar Yo quiero Reparar Lo que tengo Equipado Es que Eso es lo que me está Confundiendo A ver una cosa En el inventario Este es mi inventario ¿No? Pues digamos que Yo quiero Este arco Ajá Mano principal ¿Cómo lo Oh Desequipar L3 Ahí está Ok Arco Colador Celador Y diente Ok Pues si yo quiero Eh Repar Forjar armadura No, no, no Forjar armas Aquí Ok Entonces tenemos Aquí No, no No es una ballesta ¿Dónde está? Aquí Es que Espera, espera Estoy Confundido Con Con esto O sea Como yo reparo Mi armadura No la de él Él me da igual Mi armadura A ver O sea Que esto es nada más Para él Oh no Míralo aquí No, pero solamente No, no quiero Desguasar mi arma Armas Entonces Solamente Me está presentando Lo que él El pendejo Este tiene No lo mío Eh A ver Cambiar Filtro Eh Materiales Disponibles Todo Puedo Equipar Materiales Disponibles Todo Ah Es que Es que no No lo comprendo O sea Yo quiero Reparar Mis cosas Eh Déjame ver Si hablando Con él Ahí Eh Voy a Armas Y mira No Es que no me está Mostrando lo mío Solamente me está Mostrando lo Lo de él Aquí Eh O sea Que lo mío Yo no lo puedo Reparar O como va la cosa Sabes que Da igual Por ahora Ya ustedes me dirán En los comentarios Como va esto Porque La verdad Que estoy Estoy confundido Porque no O sea Todo lo que quería Era a ver Si podía Eh Déjame ver A menos que yo Lo pueda hacer Yo mismo Sin Sin la ayuda de él Pero no tendría Mucho sentido Pero vamos a ver Detalles del personaje Eh Mano principal No, no Es que Lo dudo Lo dudo Lo dudo Ok Pues sabes que Vámonos a la próxima misión Eh Me tiene con tanta curiosidad Porque No, no entiendo Cómo él me forja Las cosas a mí Déjame mirar Una vez más A ver Cancelar No, no Espera Espera No haga eso Ok Esto es El inventario De él Básicamente Y Es que no sé Ni siquiera Los atributos De este pendejo Eh O sea Aquí Aquí me está mostrando Lo que yo tengo Equipado Básicamente No lo que él Tiene equipado Vamos a ver Una cosa Sí, mira Ahora me está mostrando Lo que yo tengo Equipado Pero Como No, 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 no Es que no O sea Cómo yo Mejoro Lo que yo quiero mejorar No lo de él Comparar ¿Sabes qué? Ya luego averiguo Un poco confuso esa parte Pero bueno Vamos a hablar con el Con el tío Reales Cuando llegues Al rey esqueleto Colócale la corona Sobre la cabeza Y destruyelo Cuando lo elimine Al fin alcanzaré La estrella caída Vuelve al jardín De la catedral Perfecto Pues vamos a usar Nuestro traslocador Y vamos Al jardín De la catedral Ahí estamos Entramos al pasadizo De Leoric Ok Y parece que aquí Hay enemigos Porque suena una música Clásica De batalla Así que Preparados Puedo abrir esta puerta Me imagino Ya Ahí está Parece que la llave Era la corona ¿No? Buenísima Pues vamos a destruir Catedral nivel 2 Vamos a destruir Al rey esqueleto Este ¿No? Oh shit Y estos son O sea Ahí 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 Escaparme Ajá Oh shit Oh shit Espera Ahí Disciplina Disciplina Así se llama Disciplina Lo que no es el odio Es disciplina Oh shit Espera Ahí Yo sé que te falta disciplina Yo sé que te falta disciplina Pero ahora mismo Es lo que hay Corre Corre Ahí Ok Lo vamos eliminando Poco a poco Espera Y creo que se desapareció Un arma o algo Yo no sabía Que los objetos Se desaparecían Con el tiempo Oh 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 Tengo que escapar Ah shit Me congelaron Oh no No se desapareció Ah Ahí Uno menos Uno menos Uno menos Uno menos El otro menos Ahí Ok Ya solamente falta este Míralo ahí Que está Básicamente muerto Ya Ven acá socio Óralo Espérate 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 Ahí Ahí Me falta más disciplina Tranquilo 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 Oh shit Me congeló Muévete rápido Uh Ok Ahí está Muerto Tenemos Fusina Aventurera Tenemos Oro Buenísima Sí Y Ya he aprendido A no correr A zona nueva De los enemigos Porque ahí se me van Apilando los enemigos Y Y se hace mucho más difícil La pelea Así que Por ejemplo Hubiese tenido Esto Sabes que Necesito Pociones Ahí Buenísima Por aquí hay alguien Grande Grande Oh shit Oh shit Bro Este es grande 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 Pendejo Sabes que Grande Pero pendejo Ahí Adiós Ahí está Esencia Exquisita Bien Una esencia Deliciosa Ajá Oh 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 Tengo que matar ese Espera Ese Ese es Una emergencia Matarlo Ahí Ahí Para que no siga Sacando más enemigos Mira Rápido 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 Ahí No no ¿Dónde está? Ahí Mátame ese Ahí Es más importante Necesito más odio Para eso Es más importante Matarlo Que sacan los enemigos Mira Tenemos un espadón Ahí Lástima Que no No los Usamos Espera 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 Ahí 180 de daño Le hicimos A ese Anaquel De armadura Ajá A ver Nada bueno Nada bueno Nada bueno Pero bueno Al menos Sirve para Para cogerlo Y reciclarlo ¿Esto qué? Ajá 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 Pues Esto no hace mucho Ahí Ok Adiós 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 Quédate ahí mismo Entestado Míralos Míralos Ahí Ah Jajaja Madre mía Que desastre Le hacemos Cuando entramos A la zona Oh Un cofre Oro 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 Muñequera Uh Una muñequera Que me sube el daño Perfecto Me baja la defensa Pero me sube el daño Aquí vienen estos Ahí Hora de morir Todos juntos Mira Me encanta Cuando le hace ese daño A todos juntos Mira Ahí Ahí Hasta luego Ok Pues vamos a equipar La muñequera Inventario Esta misma La equipamos Claro que bajaremos La defensa La defensa Pero Subiremos Hago eso Cuando regresamos De la trágica derrota En la marca del oeste Mi amado rey Perdió todo vestigio De cordura Estallaba de ira Y vomitaba maldiciones Sobre nosotros Con mucho pesar Lo ejecute Ok Y no me canso De decir Que me encanta Esa forma De que Básicamente Escuchas todo En forma de audio Y no tienes que estar Leyendo notas Y eso Que En verdad A mi Especialmente En un juego Como este No me gustaría Estar leyendo notas O sea Parándome Para leer notas Y luego Seguir Con la batalla Como que Se hace pesado Eso Vamos a ver El mapa Ok Vamos a andar Zonas nuevas Ok Mira Este que hay que Destruir allá Ahí Para que no siga Trayendo más enemigos Porque si no No terminaríamos Nunca Si no Le destruimos Los minions Ok A ver A ver A ver Ajá Mira esto Ahí Me encanta Cuando están así Dejuntos Mira Muerte por trampa O sea Que trampa De mierda Fue esa Que los mató A ellos mismos Exacto Espera Espera Ahí Hora de morir Ok Y ahora Es cuando usamos La bomba Esta Para hacerle daño Espera Espera Ahí Ajá Ahí Oh shit Espera Quito esto Del medio Oh Me congelaron Claro está Me congelaron Escápate Ahí Ahora sí Otro menos Y ahora Y ahora tú Y esto Eran de hielo Y luego se convirtieron En fuego Blanco Infeccioso No me interesa No me interesa No me interesa Cosas que me bajen O sea Que me bajen Daño No me interesan Para nada La defensa Ahora mismo Ni siquiera Me hace falta Mira este Hora de morir Hermano De ninguna manera Aún no me llegó La hora ¿Quién es este? Oh Oh Que no te llegó La hora Pues yo creo que sí ¿Eh? Qué rápido Que te llegó La hora Te llegó El segundo Ahí Ni siquiera Fue una hora Fue un segundo Lo que te llegó O sea Que eso Ni siquiera Cabe En la categoría De horas Ok Normalmente Esta zona Así Donde tú te puedes Ir Por donde tú quieras Confunden un poquito ¿Eh? Pero bueno Ahí es Mira Buenísima Con la trampa Esa Que le caen A ellos mismos Buenísima ¿Qué hace Socio? Bastón largo Dámelo Viviré En eterna Angustia Por mi último Intento De honrar Al rey Cuando lo llevamos A su lecho Final Se manifestó Como un Horrendo Esqueleto Demoníaco Gorash Y mis caballeros Fueron abatidos Pero yo Seguí luchando Bien Por ti Luchar Hasta la muerte What Estos tienen Una vida Espera 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 Uno Menos Vamos Vamos Y mira Es que no consume Casi odio Usar la metralleta Mira Buenísimo What Este tiene un poder Como de fuego El cabrón este Hora de morir Hermano Ahí está Oh Oh Espera Pendejo Me dejó una trampa Ahí Un escudo Pero los escudos No los usamos Ya que no somos Guerreros Somos cazadores Uh Allá abajo Hay algo What Espera 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 Ah Aquí están Esto Tengo que eliminarlo Pero ya Ok Uno menos No 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 Espera Bastante enemigos Es que no puedo Oh Shit Oh Shit Espera 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 Hice un error Grandísimo Ahí Ahí Shit Espera Son demasiados Enemigos Ahora mismo Tengo que ir eliminándolos Poco a poco Hasta llegar Hasta donde Mira 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 Es que Me van a joder Hasta que no elimine Los que sacan Los enemigos Mira 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 ¿Dónde están? Ahí ¿Dónde creen que van Socios? ¿Dónde creen Tuto Que va? Ahí Uno menos Mira el otro Ahí está Ahora sí Oh Es que hay más Mira Ok Ahora sí Ahora sí Fuera De aquí Ahora se reducen Porque es que Imagínate Ahí me la pasaría Yo matándolo A todo Jóganse Jóganse Buenísimo No sé Es fácil Mira Ajá Actividad activa desbloqueada Preparación Habilidad pasiva desbloqueada Vendicta sangrienta Ok ¿Por qué subí al nivel 13 Y ni siquiera Ni siquiera me di cuenta ¿Eh? Madre mía Así de rápido Pasan las batallas Aquí Ok Pues Ya sabemos que tenemos Que ir por ahí Pero yo quiero explorar Por aquí abajo Y toda esta zona Que dejé atrás Ah Ahí Muerto Ahí está Eh Déjame ver Que por aquí Ok Por aquí ya no hay más Nada Volvemos Hacia atrás Esto aquí ¿Qué es? Evento nuevo Inspección de cofre Maldito Purifique el cofre Maldito Ok Mata 100 enemigos Para obtener Oh shit Oh shit Espera Ah Jajajaja 100 enemigos 100 enemigos Ahora lo vamos a matar Espérate Ah 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 Vamos a matar Ajá 100 enemigos 25 muertes Ajá Ok Me falta odio Oh shit Oh shit Espera 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 Vamos a coger Ajá Vamos Vamos 38 muertes Espérate Espera 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 Ahí 42 muertes 48 Ajá 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 53 No Necesito Necesito más odio Para eso Espera Yo quería matar O sea Tengo que matar A 100 A 100 enemigos No sé si hay que matarlo A todos Eh O sea Antes de que el bono Eh Se termine Vamos Ok Evento completado Perfecto Pues solamente había que matar A 100 enemigos Y ya está Tenemos Sudario Malicioso Del halcón Oh Bien Vamos a equiparnos Se ve buenísimo Aquí está Buenísima Entonces Eh Nada de eso Me interesa Barriles Mira este Aquí Escondidito Estaba Más barriles Ok Oh ¿Y esto qué? Oh Mira 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 ¿Qué haces Socio? ¿Ah? ¿Qué hacen? ¿Qué Hacen? Ja 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 Pendejo Cofre Radiante Ahí Wow Un tesoro Socio Un tesoro Bien Muñequera Buenísima Guantes de piel Bueno También Me sube defensa Pero no me baja daño Puedo revisar de nuevo Ese cofre Hasta me lo podría llevar Hasta mi base Ok Pues Vamos a ver La muñequera Bueno Los guantes Primero Ahí está Espera Vamos a ver Vamos a comparar Una cosa Si 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 Lo que Puse Ahora Son mucho Mejores Y aquí Tenemos Esto Que son Mucho Mejores O sea Eso dan Más 15 de destreza Y 1 de experiencia Por muerte Lo que tengo equipado Y esto A ver Este Está mejorado Porque da 16 de destreza Más 4 de experiencia Por muerte O sea Mucho mejor Mucho mejor Vamos a ver Entonces Las habilidades Que tengo Nueva Aquí tengo Una habilidad Nueva Se llama Vindicta Sangrienta Tu odio Máximo Se incrementa En 25 A ver La que tengo Equipada Ahora Cada 6 segundos Ajá Inmoviliza La emoción De la casa Así que Eso es que Inmoviliza Los enemigos Por 2 segundos Entonces Ahora tenemos Vindicta Sangrienta Tu odio Máximo Se incrementa En 25 Además Adquiere 30 de odio Y 3 de disciplina Cada vez que te cura Un globo de vida Uh Me gusta eso Me gusta Ahí está Entonces Lo próximo Es Esto Espera Vemos que Lo que tenemos Equipado Es acrobacia Haces una acrobacia Para evitar Los ataques ¿Verdad? Eh Entonces Lo que tenemos Ahora es Preparación Eh Tarda 45 segundos Para recuperarse Una vez que lo usa Concéntrate Y restituye Instantáneamente 30 de disciplina Vamos a ver Vamos a usarlo No pasa nada Vamos a ver O sea Si presiono Eso Básicamente Me va a subir La barra azul En el círculo Que es la disciplina Que con la disciplina No O sea No sé Cuál es La ventaja De eso Vamos Antes de Sabemos que tenemos Que irnos por ahí Pero yo quiero O sea Déjame ver una cosa Si nos vamos Por aquí Ya yo sé Que hay un portal Donde vamos a ir A otro lado Manto de cuero Que no vale una mierda Y ¿Qué más? Ok Ese es el nivel 3 de la cripta Pero todavía No estamos listos Para irnos por ahí Porque aún Faltan Cosas Para Por explorar Por aquí Así que No me quiero ir Aún Vamos a ver El mapa Si mira Me quedó Un poquitillo Por explorar Por aquí Así que Me gustaría hacer eso Antes de De seguir moviéndome A ver Si Si nos vamos Por aquí Podemos ver Que esta zona Quedó virgen No la pude Explorar Completamente Por ejemplo Aquí abajo Hay enemigos Míralo Que ni caso Me están haciendo Ajá Mira este Muerte ¿Qué haces Socio? ¿Qué haces? Déjate matar Déjate matar Que igual vas a morir Así que No te resistas Ahí está Buenísima Tenemos oro Por aquí Y ya vemos Una de las Utilidades del oro No sé si eso es todo Pero Una de las Utilidades del oro Que podemos Subir de nivel A los Artesanos Para que Tengan Mejores cosas Oh 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 ¿Sabes qué? Hora de morir Ahí Ajá El pobre No dura Ni dos segundos Ahí está Bien Barriles Oro Aquí no hay nada Ok Exploramos esta pequeña zona Así que ahora Nos dirigimos Hacia atrás Un poquito Hacia atrás Claro Porque lamentablemente Porque lamentablemente No explore Nada 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 ¿Qué es esto Aquí abajo? No explore Mucho Aquí Por aquí Atrás Ustedes saben Que este juego De eso se trata De matar 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 Subir de nivel Explorar Así que no pasa Nada Déjame ver Ok Ahora no podemos Dirigir Por aquí ¿No? O no Ya eso está Explorado Claro Que creo que De ahí fue que vine Si no me equivoco A ver Barriles Oh Mira quién Estaban ahí Ahí Ajá Hasta la vista Baby Ok Esto aquí arriba Está todo explorado Según tengo entendido ¿No? Si 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 Esta parte La recuerdo Aquí Pues entonces Continuamos Abrimos esta puerta Oh Shit Mira estos cabrones Estaban esperando Ahí Pero Ya le vamos a atender Ahí Ahí Buenísima Entonces De este lado No hay mucho Oh Mira Este está ahí Lo voy a eliminar Rapidísimo Antes de que Saque A sus Minions Y ahí viene otro Muere 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 Ahí está Un trabajo fino Lo hicimos Jajaja Aquí vienen estos De pendejo ¿Qué hace Sosio? Y aquí Están Estos Vamos a eliminar El que saca Los minions Ahí está Muerto Ahí tenemos Uno de estos Grandes Y pendejos Ahí está Muerto El pobre El pobre Dura menos Que los Que los Otros Restos Comunes Aún no sé Para qué son Los restos Comunes Me imagino Que para Mejorar Las armas Y eso A ver A ver A ver Oh Pociones Y ahora Deambulo Condenado Por mi Amado Rey El mal Me corroe Los huesos Y no debo Poner en peligro A mi querida Tristram Si no logro Contener Lo que puja En mi Contra Debo Aventurarme Al laberinto Para morir Solo Jajaja Ok Ok Pues ya Básicamente Exploramos Todo Solamente Es Volver A A la zona Donde Estábamos Prácticamente Y ahora Si me siento Contento Ustedes Vieron Como vamos Encontrando Pergaminos Y cosas Y van Por parte O sea Parte Uno Dos Tres Son Cosas Que es Bueno Desbloquearla No se Para que Pero Siempre Tiene Su recompensa Explorar Señores Así que Vamos a Dejar Este episodio Hasta aquí Nos vemos En el próximo No te lo Pierdas Que vamos A ver Si finalmente Cruzando A la Cripta Nivel 3 Podemos Encontrar El Red Esqueleto Porque Básicamente Ese va A ser Como Nuestro Primer Enemigo Épico Que vamos A tener En el Juego Creo Así que Vamos a Ver Que tal Va Esa Pelea Porque La verdad La verdad Que me Tiene Curioso A ver El Sistema De Pelea De Los Jefes Enemigos Y eso Así que Chao Chao Mi Gente Gracias Por el Apoyo No olviden Suscribirse Comenten Presionen Ese botón Like O me Gusta Que no Cuesta Nada Y nos Vemos En el Próximo Episodio Chao Chao Hermanos Chao